LUMAN, Radio, News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad, los 3 minutos que cambiarán tu día. Bienvenidos a la emisión número 13 de la LUMAN Radio News, soy Manuel Luis García Raposo y te acompañaré durante estos conscientes minutos de tu vida. Los jueves hablamos de salud, salud física, salud mental y salud social. Buenos días Ana, como los jueves es el día de la salud, la semana que viene empezaremos hablando de la salud física, porque es la más importante. Las investigaciones desde la psicología científica y las neurociencias ya han mostrado que la buena salud física, entendida como bienestar, es un protector de la salud mental y social. Es decir, que si tienes una buena salud física, es más fácil que tengas una buena salud mental y una buena salud social. Por eso, empezaremos con la salud física. Buenos días LUMAN, que frío hace, se me va a congelar hasta la voz. Pero vamos al tema, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, por ser el segundo jueves, vamos a resolver la duda de cuándo ir al psicólogo y cuándo no. Y voy a explicarlo de una forma sencilla e intuitiva para que cualquier persona sepa cuándo solicitar los servicios de un especialista en salud mental. Entonces, ¿cuándo una persona debe ir al psicólogo? Ojo, la respuesta es, cuando lo que quiera que le pase, le impida desarrollar con normalidad su vida cotidiana. A esto, y para que no se nos olvide, lo voy a llamar la regla LUMAN para ir al psicólogo. Es decir, que si la persona, con esfuerzo y dificultad moderada, puede desarrollar con normalidad su vida cotidiana, no es el momento de ir al psicólogo. Pero si la situación llega a un punto en que la persona no puede desarrollar con normalidad su vida cotidiana, entonces, es el momento de ir al psicólogo. El momento es, cuando te quedas sin recursos personales de afrontamiento. Es decir, cuando ves que la situación te supera del todo. Pondré un ejemplo conmigo mismo para que se entienda bien. Yo tengo lo que se podría llamar un TOC muy leve. Es decir, un pequeño síntoma obsesivo-compulsivo de comprobación. Mi pequeño ritual de comprobación consiste en comprobar las cosas dos veces. ¿Cuándo con una es más que suficiente? En mi caso, tengo que comprobar las luces y puertas de mi casa dos veces antes de acostarme. Esto lo hago todos los días. Y ahora, apliquemos la regla LUMAN para ir al psicólogo, para ver si yo tendría que ir al psicólogo. En mi caso, ¿este síntoma leve obsesivo-compulsivo me impide desarrollar con normalidad mi vida cotidiana? Pues la respuesta es, no. No me afecta en mi vida cotidiana porque después de la doble comprobación nocturna de luces y puertas, me acuesto. Y se acabó el problema. Pero, ¿qué pasaría si cada hora de la noche me levantara de la cama para comprobar las luces y las puertas? Pues pasaría que sí. Que me impediría desarrollar con normalidad mi vida cotidiana porque al no dormir bien por la noche alteraría mi salud física y todo lo demás. Y entonces, sí tendría que trabajar con un psicólogo. Sí, y vendrías aquí dormido todas las mañanas y no estarías en condiciones de hacer radio, ni nada. La verdad es que es muy importante dormir bien para vivir bien. En definitiva, es una cuestión de frecuencia e intensidad de los síntomas. En mi caso, son bajas las dos y por ello me afecta poco mi toque leve de comprobación nocturna. Por cierto, también tengo dislexia leve y lateralidad cruzada. Es decir que mi cerebro se hace un lío con la derecha y la izquierda. Pero de eso hablaré otro día. Como veréis, los psicólogos, como cualquier persona de la población, también tenemos nuestras cosillas. Ojo, todos tenemos síntomas de algo. La cuestión es ser consciente de ello y tenerlo bajo control. Como veis, la clave siempre está en la autoconciencia. Voy a ponerte otro ejemplo relacionado con la tristeza humana esta vez. De vez en cuando puedes sentirte triste. En este caso, el síntoma, que es la tristeza, es de una frecuencia baja. Con lo cual, no es un problema. Pero imagina que empiezas a experimentar mucha tristeza casi todos los días. Es decir, con una frecuencia e intensidad alta. Pues aquí ya tenemos un problema de verdad. Porque eso te impedirá desarrollar con normalidad tu vida cotidiana. Otro ejemplo. Comer mucho turrón de chocolate en Navidad es normal, aunque muy poco saludable. Sin embargo, si todos los días te comes media tableta de chocolate porque no puedes evitarlo, ahí sí tenemos un problema de autocontrol con la alimentación. Bueno, creo que la regla Luhmann para ir al psicólogo ha quedado muy clara. Como verás, no es blanco o negro. Es una cuestión de la frecuencia e intensidad de lo que nos afecta. Y para terminar, ¿cuál es el tip Luhmann para hoy? Pues el tip Luhmann número 13 es Acude a un psicólogo o psicóloga si algo te impide desarrollar con normalidad tu vida cotidiana. Y el reto para hoy es que escuches la Luhmann Radio mañana que hablamos de psicología femenina y relaciones de pareja, cosa que os interesa también mucho a los hombres. Escríbeme aquí abajo que te ha parecido el tip Luhmann número 13 y a partir de este momento estaré acompañándote en mis redes sociales. Dignos días, dignas tardes y dignas noches. Comparte este programa para que otros también puedan aprovechar estos conocimientos y experiencias. Este es un programa patrocinado por el Luhmann Project 2. Cada día hablamos de psicología, neurociencia y desarrollo humano. Dignos días para toda la humanidad. Y nos vemos mañana. Gracias.